no sé sumar, tenemos 191, necesitamos 210, ¿cuántos en mi cerebroisión faltan? 110 ¿me dan permiso de culpar a los nervios? hola chicos y chicas aquí estamos en un vídeo más para el canal y hasta vamos a jugar, Sonic the Hedgehog me puse nervioso de la parte, esto nunca pasó estamos en Sonic the Hedgehog 2, no sé por qué dije el nombre entero, suelo decir Sonic 2 no sé qué me pasó, vamos a ir por las gemas, ¿por qué tengo gemas? estoy mal en este momento vamos a ir por las esmeraldas que nos hacen falta y se volvió que Sonic tiene el ataque que no sé cómo se llamó, ese mismo a ver es que estoy revisando constantemente dónde supone que está el checkpoint siguiente, aquí está el último ya está cerca al jefe y vamos a guardar y una vez voy a comentar unas cuantas coyes, 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 no sé tengo la manera de cambiar palabras, unas cuantas cositas está funcionando el micrófono si como esa, nunca sé si funciona el micrófono o no eh, resumen ya que acabamos oficialmente totalmente sin Mega Metal 6 esincronización y prologue eh, que tengo que he de esperar ok, tampoco perdimos tanto con Tails con Tails el personaje no tan inteligente de este juego uh, voy a estar aquí ¿Tails? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Tails en ese momento? que es en plan, me estoy moviendo y... no, yo quiero atrapar todas las bombas algo se está pensando Tails con las dos miniaturas anteriores de esta serie que fueron memes de... Tails explotando os espero que hayan sido si no las he cambiado algo eh, volver primera vez que... primera vez que digo la palabra en español bien a ver, 140 anillos por suerte no tiene nada a ver lógica sería que estén aquí lógica, cogerlos bien eh no me hagan estos espirales lo jodio veinte anillos, veinte anillos para seguir me imagino que habrá estar en el estera no, me engañaron no bueno no estuvo tan difícil el Patron así que... ok aprendernos el Patron inician por el medio soy muy malo primero salen... salen donde? acordémonos del Patron Tails no se algo yo... sigo aquí cambio de último momento no a tres es que... ¿por qué Tails? no me hace caso Tails funcionabas tan bien en el episodio anterior que en esta ocasion... no se... no se por qué... a veces funciona a veces no un plan.... un producto chino comprado a ver espera pero te he visto... que es esa velocidad de reacción Si tocó todas las bombas Y no le quitó anillos Pues perfecto, listo, ya tenemos Uff, tenemos suficiente No llevo un buen rato Pero vamos a guardar Es importante Y volvemos A ver, que no es difícil Va a estar esto 220 ahí Esto es con odio Esto fue con mucho odio En una curva Ponerme una bomba Atentamente juego para los niños ¿Cómo esperan que un niño Haga esto? Este juego está enfocado Para niños, pequeños Que se crean Pero me en unicht Hubo ahora ¿ bye? Noticias de no Por favor En Day Tiene Ok, listo, ya. ¿Por qué Tails va adelante? No, estuvimos cerca. Por lo menos ya entendemos el truco. Acaba la hilera y saltamos de una vez. Espero. Espero Tails. Ok, eso ya fue mi culpa. Pero podemos culpar a Tails de las otras. Así que, estoy esperando por fin terminar la recolecta de esmeraldas para poder ya narrar el video normal. Porque mientras estoy aquí, no hay mucha cosa que pueda hacer. 21 anillos. ¿Tantos perdiotails? Ni que hacer si alcanzan los anillos en total de esta zona. Voy a hacer pruebas, tal vez en silencio porque... No sé cómo hacer para que me... Marado. No. 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 ... 14 anillos, 6 anillos Si, lo tenemos Uy, lo tuvimos muy apenas Ay, casi que no Costó más de lo que esperaba 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6 6, 6, 6 Ah, falta una Pero yo le decía, el ciclo está entero Es que hay una en el medio, porque son 7 7 Uff, voy a hacer un pequeño corte Y voy a ir atrás Y recolectar los Otra vez 50 anillos Y vuelvo a este punto Así que nos vemos un rato Bueno, estamos de vuelta, tampoco me costó tanto Por lo que revise, debería Simplemente Resistir hasta el final con los Con los 50 anillos Así que viene bastante bien Hagamos esto Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué se mueve tan mal ahí? Me estoy moviendo hacia un lado y saltas hacia atrás Ya conozco todo Y ya conozco todo lo que me estoy casando con este nivel Ok ¿Por dónde estamos viendo? Listo Listo Aquí El último checkpoint que necesitamos Para salir de esta tortura Uh, esto tiene pinta muy de final Así que Guardar Uy, me estresó mucho este primer mundo Espero que no pase más con el resto Y vayamos hasta el final ¿Cuánto necesitamos para el primero? 100 anillos Ok Solo es cuestión de aprenderse para todos ¿Cuál es el primer lugar? No fue muy mal, ok al parecer es todo estarse a los lados, ok vamos a intentarlo, imposible que no lo podamos conseguir hoy, para partir de esas dedos no, me distrae mucho ver a Tails al frente, ¿por qué ves que está Tails al frente y veces que no? no, no sé cómo hago para intercambiarlos, no sé qué es lo que pasa aquí, uff, cuestión de aprenderse de patrones, odio esto, a ver, 100 años, vamos hacia aquí, es que te es imbécil, o sea, estamos intentando mantenernos en un borde, pues ¿qué hacemos? irnos hacia abajo, este Tails es idiota, ya entiendo por qué nadie le guarda respeto en sus juegos más recientes, save slot, es que la gente dice que, uff, a Tails no le están dando el lugar que se merece, es que a Tails, digamos, Sonic Forces que no le están dando respeto, con esto, con esto que pienso respetar, a ver, aquí podemos otro lado a lado, sin que Tails se choque, bueno, vamos a intentar, bueno, primero terminamos de ver el escenario, ok, 3 seguidos, 4 seguidos, ok, está fácil, Edric moviéndose de un lado a otro, sin saltar, el salto nos quita mucho, ¿será que el de antes era más fácil hacerlo caminando? ahora, ahora, ahora tengo curiosidad, pero no pienso experimentarlo otra vez, odio estas zonas, ok, aquí eran 3, creo, pues eran 4, faltaron, eran 4 hacia un lado, ¿se puede coger todo? tengo la duda, porque estoy seguro de que me faltó muy poco, pues decía que faltaba 21, aquí son 4, no me estrellé ni una vez, o sea, tengo que recoger absolutamente todo lo que es, ¿cómo me hice un falta 6? ¿hay un plan en el techo o algo? porque en realidad eso no me he fijado, no, mal idea si Tails se estrella, porque vamos muy apenas, espero que no hayan sido tan malos en plan, tenías que coger aún más de los que había en el anterior, porque yo creo haber cogido uno, así ahí, tengo 101, ahora que me quede, listo, uff, guardar, ya casi, ya casi terminamos esto, uff, resumen, espero que esta última parte no sea tan difícil, a ver, voy a dar vueltas, y a ver que pasa, aquí ya se cansaron de hacer niveles y empezaron a poner cosas aleatoriamente, voy a ver cómo es el nivel, o sea, es coger anillos y mantenerlos, ok, coger anillos y mantener, iba a decir perfecto, pero no, no es perfecto, ok, esto va a estar complicado, quieren verme morir, vamos dando vueltas, 210, ok, Tails es imbécil, eso lo sabíamos, y atrasar vueltas, esto va a ser exageradamente difícil, 20, 20 anillos, 20 anillos, ah, es que tenemos que coger pocos más, hizo falta uno, voy a matar a alguien, no sé sumar, conté 100, tenemos 191, necesitamos 210, ¿cuántos en mi cerebro hicieron falta? 110, ¿puedo, me dan permiso de ocupar en nervios? casi borro el archivo guardado, pues yo voy girando, lo importante es que ya no me estrelle, Tails a este punto ya me importa bastante poco, 33 anillos, no, esto nos conseguimos aquí, le hicieron falta 4, quiero matar, a Tails, y Listo, 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 creo que Lo conseguimos Hemos conseguido todas las esmeraldas Por fin Sonic ha conseguido todas las esmeraldas De causa de Sonic, Tails, no, Tails no me sirvió para nada en esto Ahora puedes transformarte en Super Sonic Lo veremos ahorita más tarde Ahora Cojamos Un poquito de anillos Debería guardar Por si acaso Pero Casi que no Tienes episodios para La recolecta de anillos Vamos a matar a Eggman Y tengo tiempo para Hacer el mundo 2 Este Eggman es bastante sencillo Para matar a los jefes Tails me viene exageradamente bien Listo, muerto Muerto Por ahí te vuelvo a aparecer igualmente Así que Ñe Te quiero esto Y Eggman Mundo 1 superado Algunos Se habrán estresado Porque curiosamente Sonic es una de las series Que más retención tiene Están balanceándose allá en el fondo Super normal Chemical Planet Planet No Creo que Chemical Plant No Planet Esto no es ningún documental Aquí mi intención Es conseguir 50 anillos Sí, es conseguir 50 anillos Pero Te hice for por otro Todo Eh Nunca he controlado Super Sonic En mi vida Me da como Inmortalidad O sea No sé No sé No sé qué está pasando Aquí No sé Si entiendo muy bien De qué va esto Pero No lo estoy pudiendo Controlar muy bien Pero igualmente Es como Guay Por fin Tengo esto Ah Gastanillos Gastanillos No enterarme De nada De lo que estoy haciendo Listo Ya nos chetamos En el juego Es que Me imagino Que la idea Era que Nadie Pudiera conseguir Esto tan fácil No esperaban Los puntos De guardado Eh Yo paso de todo Ya Hemos Terminado el nivel En un minuto 47 Tenemos Para rato Tenemos Super Sonic Para rato Ah Pasamos de zona Y ya está Normal Es triste Es triste Porque Ahora sí Me tengo que preocupar De De La Formación Del nivel Vamos a intentar Conseguir a Super Sonic Otra vez Me gustó Casi no me enteré De nada Pero me gustó Tails Tails ¿Qué le pasa? Tails Es la primera vez Que salgo rápido De esa parte Porque Siempre me muero Tails Se quedó allá abajo Adiós Tails Fue un placer Horto conocido A ver No Es plataformero Es plataformero Me entero muy bien De que estoy haciendo Vi un check Pueden ahí Pero no me importa Eh Recarguemos Se puede Podemos llegar A La pelea Contra Eggman Con Con Super Sonic Me interesaría saberlo Me tengo que acostumbrar A manejarlo Porque es como Es como Super veloz Y no tengo control Se va de la pantalla Creo que nunca Voy a una velocidad Tal Que estoy yendo por sitios Por los que nunca había ido Ahora me dio Con más curiosidad Si, si Se puede ahogar No es que Super Saiyajin Si se puede ahogar Me gusta el control Que tengo De abajo del agua Porque es como Manejar A A Sonic Normal Pasemos De todo No Me estoy quedando Sino oxígeno A ver si pasa Yajin No se puede Sino oxígeno Ay me caigo Me estoy quedando Sino oxígeno Rápido 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 Uff Me salpe Me salpe A tiempo Manejemos mejor Esta velocidad He dicho Manejemos mejor Esta velocidad Yo ahí Me hace eso Juego Me suena A Pokémon Como en la música A ver En algunos momentos No Está dando más Tiempo A subir Y me quedé Sin Super Sonic Eh Uff A tiempo Pero Sonic Sonic Si mueres Por tu culpa Ah De esta Se perdió La epicidad Del momento Y tenemos A Sonic Normal Pero ¿Qué está pasando En este juego? Para que no pueda dar bien Ese salto Si ya se De juego Me estoy quedando Sino oxígeno Ya lo he oído antes Me estoy quedando Sino oxígeno Pero Pisé la plataforma ¿Qué más quieres De mi juego? No sé Qué más comentar Aquí en este punto Porque me estoy cansando De caer al mismo sitio Me estoy cansando De caer al mismo sitio Una y otra vez Este escudo No es de nada especial Estoy oprimido A saltar Ya 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 Me estoy cansando De esto En serio Me estoy cansando Muchísimo De esto Gracias Tails Te mueres Solo Bueno Aquí la cosa Es que me caí Porque no tenía Control de Casi control De Super Sonic Esta parte final Está hecha Con muchas Malas intenciones A ver Esto es Fácil Por alguna razón Eggman se está recargando Con agua morada Para atacar a Sonic Sabe su miedo Al agua Listo Hemos pasado el mundo Dos mundos En un solo video Perfecto Sonic Ha conseguido El acto Dos Ruinas acuáticas Nivel de agua Bueno chiquichicas Hasta aquí llega el video De hoy Espero que les haya gustado Por fin hemos conseguido A Super Sonic Nos ha costado Tres episodios Pero Ha volido la pena Nos pudimos pasar El acto Bastante fácil Y Vamos a continuar En acuatic ruin La próxima Si Próxima semana Exactamente La próxima semana El siguiente episodio Va a terminarse Esta serie Más rápido Por el tema Que Hemos acabado Sin cronocity Prologue Entonces Va a haber Más Sonic Para rato Si les ha gustado El video Pueden darle like Y pueden suscribirse Si todavía no lo están Y pueden seguir Esta serie Donde Odio la existencia de Tales Pueden ver mi canal Principal Que siempre está Al final del video En la descripción Donde hago otras locuras Al igual que Twitter Que también está En la descripción Les invito Cordialmente A seguirme Y así Nada más Que sí Nos vemos Hasta otra Chao 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 ¡Gracias!